¡Hey colegas! Aquí Kilen y os traigo otra guía pequeña de PokéMMO. Muchos de vosotros, a pesar de que ya dije cómo había que hacerlo, me habéis preguntado que cómo hago exactamente para que el Pokémon me siga. Pues bien, en este tutorial os voy a contar cómo se hace. Es muy fácil. Vamos a la página de Centropokémon, lo tenéis en la descripción. Allí vamos a la sección de Rooms y Emuladores. Pinchamos en Rooms de Nintendo DS y vamos hacia abajo hasta encontrar nombre en inglés. Tenemos que descargarnos la versión inglesa de Pokémon Corazón de Oro. Vamos ahí y le damos a idioma inglés, nota general. Tenemos que descargarnos esta porque las otras están parcheadas e igual nos puede dar problemas. Así que le damos a click para iniciar la descarga. Nos llevará a una página de descarga. Esperamos un minuto y le daremos a descargar. Metemos el código CAPTCHA. Si no lo entendemos le damos a estas flechitas y nos pondrá otro código. Simplemente lo insertamos y le damos a download. Y saldrá para descargar el Rooms. Una vez ya descargado lo único que tenemos que hacer es descomprimirlo. Al descomprimirnos nos saldrá la Rooms, que nos saldrá una cosa así de Pokémon.geargold.nbs. Y el archivo Pokémon.geargold.nbs tenemos que copiarlo y pegarlo dentro de la carpeta Rooms de donde tengamos instalado el PokéMMO. Y una vez ya dentro del juego, lo que tenemos que hacer para que nos siga es coger el Pokémon que tengamos de esta barra, cogerlo y arrastrarlo para afuera. Así. Y ya nos seguirá. Podéis coger el Pokémon que queráis y arrastrarlo. Como veis es muy fácil de hacerlo, no es nada complicado. Espero que os haya servido, que os haya gustado, like y favoritos si os ha servido. Y hasta la siguiente. Y el Pokémon que voy a sortear en este vídeo es un Electrabus. Tenéis que decir, estoy que he hecho chispa. Suerte a todos. Suerte a todos.